El shooter es el género más importante en los juegos de video y todos los gamers tendrán en su colección algún favorito, ya sea por lo adictiva que sea la acción en el modo multijugador o quizás por lo profunda y bien contada que sea su campaña atrapándonos hasta descubrir el desenlace de tan impactante historia. Sin embargo, precisamente por ser el género más importante, le convierte en el más competitivo y difícil debido a la gran cantidad de excelentes títulos que hay en el mercado. Pero el género del shooter no es el más importante por suerte o por la saturación de títulos en el mercado. Su éxito se basa en cómo algunos lograron hacer la diferencia y marcaron el antes y el después en el género. Y precisamente en este top veremos 10 de los shooters que iniciaron la diferencia e hicieron historia dentro del género. Este top no se basa en qué juegos son los mejores, los más populares o los más vendidos, sino cómo influyeron para marcar el estilo de los shooters tal y como los conocemos hoy en día así como los que vengan a futuro. Tomando eso en cuenta, espero les guste este top y sin más comencemos. En décima posición comenzamos con uno de los títulos más importantes de todos los tiempos dentro del género del shooter. Doom 2 Hell on Earth fue lanzado en el año de 1994 y rápidamente fue reconocido como el mejor dentro de su género. Incluso hoy en día Doom 2 sigue siendo un ejemplo para varios shooters y se hacen modificaciones de su motor gráfico para crear títulos nuevos. Fue un juego tan importante que incluso pasó por generaciones de consolas, ya que tuvo su adaptación para PS1 y más de 10 años después hizo su aparición en Xbox 360 de manera digital. Cuando este juego salió al mercado, logró impresionar por el nivel gráfico que lograba, además de ser un título de larga durabilidad que representaba todo un reto. Y conforme avanzabas, la cantidad de enemigos era tal que la habilidad era requerida. Además debías ser veloz y saber cómo reaccionar ante la más tensa de las situaciones y saber luchar contra cada tipo de enemigo o combinación de estos de lo contrario ser derrotado en muy pocos segundos. Doom 2 Hell on Earth podría aparecer en estos días como algo no muy impresionante, pero gracias a este título es que podemos disfrutar de grandes juegos en la actualidad. Y no cabe ninguna duda de que Doom 2 fue un título que marco un camino a seguir. Y por esa misma razón, logró marcar un antes y un después dentro del género. Y por esa razón es que a Doom 2 Hell on Earth le damos el puesto número 10 en este top. En noveno lugar nos encontramos un gran título que ha hecho época y que será un ejemplo a seguir para muchos juegos de la próxima generación. Bioshock apareció en el año de 2007 para Xbox 360 y PC, haciendo a un lado la saturada temática de los shooters que era el conflicto bélico. Bioshock logró lo que parecía algo imposible en aquel momento, que era renovar el género del shooter. Este título apostó por un estilo hasta entonces no visto, y fue que un shooter no se enfocara solo en salir y disparar a todo lo que se mueva. Este título se enfocó en lograr una historia donde el usuario se sumergiera totalmente y que le dieran ganas de descubrir todo el misterio que hay detrás de la ciudad de Rapture y sus habitantes. Un título lleno de acción, exploración y miedo, sin olvidarse de la acción adictiva de todo shooter, teniendo como oponentes a los Big Daddy que rápidamente pasaron a tener una importancia comparable con Nemesis de Resident Evil. Simplemente una combinación perfecta que llevó a la saga de Bioshock como una de las mejores y marcar un cambio pese a que solo lleva 3 entregas como franquicia. No se sabe que será de Bioshock o cuantos títulos más con el nombre salgan, pero no cabe ninguna duda que Bioshock le dio frescura al género y nos dio a los jugadores algo más que conflictos bélicos. Y por todo eso Bioshock obtiene la posición número 9 de este top. El lugar número 8 del top le pertenece a uno de los más grandes títulos en la historia del shooter y es para Medal of Honor Asalto Aliado. La franquicia de Medal of Honor ya se había ganado su lugar siendo un gran éxito en la primera y segunda consola de Sony, pero la saga aún podía llegar a más, cosa que sucedió cuando Medal of Honor llegó por primera vez a la computadora personal. Revolucionando la manera en que se jugaban los shooters hasta ese momento, dejando de lado las misiones donde era el protagonista contra el mundo, incorporando en esta ocasión la recreación de algunas batallas importantes que sucedieron durante la segunda guerra mundial, donde por primera vez el jugador ya no estaba solo en batalla, pero su cambio radical fue por el modo multijugador que aprovechó todas las capacidades que poseía la computadora personal para el juego en internet y de manera local, el cual las consolas no destacaban en ese aspecto, convirtiendo a Medal of Honor en uno de los principales títulos online durante mucho tiempo, sacando expansiones que solo mejoraban el juego y atraían más público. No hay ninguna duda por qué Medal of Honor durante mucho tiempo fue la saga imbatible, ya que poseía una excelente historia y con su multijugador logró atraer a muchísima gente al mundo online, mostrando lo importante que podía ser el multijugador en ese momento y aún más a futuro. Si hoy en día tenemos títulos tan buenos a nivel campaña y online de temática bélica, en gran parte se le debe a Medal of Honor Asalto Aliado y por eso es que obtiene el puesto número 8 de este top. En el puesto número 7 tenemos un empate entre dos franquicias a las que le debemos que hoy en día las desarrolladoras le den una importancia tan grande al multijugador, que en muchos casos la campaña pasa a segundo término. En el año de 1999 surgieron estos dos grandes juegos, Quake 3 Arena creado por ID Software quienes habían hecho Doom y Unreal Tournament que fue creado por Epic Games. Estos dos juegos compitieron entre sí donde la experiencia de juego se enfocaba únicamente al modo multijugador, la experiencia en solitario variaba únicamente en que la inteligencia artificial controlaba a los oponentes dejando de lado la clásica experiencia de un jugador. La competencia entre estos dos colosos era muy cerrada pero Quake 3 Arena destacaba por tener una mejor jugabilidad además de mejores gráficos, pero por su parte Unreal Tournament destacaba por una inteligencia artificial superior además de incluir disparos secundarios en las armas. Las dos franquicias fueron muy importantes en su tiempo pero Unreal Tournament fue la que más soportó el paso del tiempo llegando incluso a las consolas de PlayStation 3 y Xbox 360, donde PlayStation 3 era superior por la posibilidad de instalar mapas creados por la propia comunidad. Los dos títulos fueron innovadores y se enfocaron en otorgar al jugador una de las mejores experiencias multiplayer con un modo de juego veloz y frenético además de la implementación de armas no convencionales pero muy efectivas. Antes de que las consolas tuvieran la presencia multijugador que se puede ver en estos días, estos títulos eran lo mejor que podíamos jugar y gracias a eso Quake 3 Arena y Unreal Tournament se quedan con la posición número 7 del top. Entramos en la posición número 6 y el final de esta primera parte del top, continuamos con un título que marcó el comienzo de lo que sería la saga más importante dentro de los shooters, me refiero a Call of Duty. Infinity Ward fue la responsable de crear este gran título y esta compañía fue creada por los antiguos empleados de 2015 Inc. quienes habían desarrollado Medal of Honor Asalto Aliado, así que ya poseían la experiencia necesaria para este tipo de shooters, pero decidieron ir más lejos enfocándose en recrear las batallas más duras y sangrientas de la Segunda Guerra Mundial, lo que resultó en grandes escenarios donde se llevaban a cabo batallas masivas dando un toque como de estar dentro de una película, cosa que resultó ya que por primera vez el jugador podía vivir la tensión y la adrenalina de una batalla a gran escala. El resultado fue tan bueno que no tardó en quitarle a Medal of Honor el puesto como el líder del género, lugar que jamás pudo recuperar, y para mejorar aún más un producto que ya era magnífico, incluyeron un multijugador mucho más pulido del que se había visto en Medal of Honor con unos gráficos superiores, haciendo que la gente pidiera más, por lo cual crearon una expansión mejorando aún más las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial, dejando al juego en un lugar que ya nadie podría alcanzar, y gracias a Call of Duty los shooters empezaron a mejorar creando batallas masivas impresionantes donde el jugador solo podía quedar impresionado y a veces sintiéndose parte del juego, por esa razón es que Call of Duty obtiene el puesto número 6 del top. Y con esto llegamos al final de la primera parte, si te gustó comenta y ayúdame compartiendo este video, y no te pierdas próximamente la segunda parte donde conoceremos los 5 juegos más importantes que hicieron el antes y el después dentro del género del shooter. Adiós.